Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más y a un nuevo video de Bajo la Lupa. Escúchenme, ustedes que me siguen, o por lo menos las que me siguen hace años de años de años, saben que yo empecé con este backing. Es mi departamento entre la cocina y la entrada a mi departamento. Por años filmé acá. Ah, pero después me alquilé un estudio, tengo un estudio que literalmente queda acá, a tres cuadras, pero lamentablemente pues con el tema de la cuarentena no podemos salir. Yo estoy aquí en Lima, Perú y aquí en Lima, Perú, si sales a la calle y no es para un tema médico o para ayudar a alguien médicamente o para comprar alimento, te pueden meter preso, literalmente. Chicas, acá las normas están súper, súper estrictas, así que lamentablemente no puedo ir a mi estudio a filmar. Ahorita estoy filmando con mi iPhone, así que les pido mil perdones si el audio, si la imagen no es lo mismo de siempre. Les pido mil perdones, pero la verdad que no me puedo. Ahorita han decretado que vamos a estar prácticamente 15 días más. No sé si es oficial, pero me parece que ya ha salido en los periódicos, así que debe ser oficial. Y lamentablemente son 15 días más y yo no puedo dejar de producir videos para ustedes en YouTube. Así que dije, pucha Martín, ¿tienes un iPhone? ¿Tiene una buena resolución? Vamos a filmarlo con el iPhone. Ok, habiendo hecho ese disclaimer, quiero contarles qué vamos hoy día a analizar. Hace mucho tiempo, desde que empecé con estos bajo la lupa, ustedes lo único que han hecho es comentarme nombres de personas que quieren que les haga bajo la lupa. Y este es un nombre muy recurrente. Es más, tengo que decir que en mis últimos tres videos no ha parado de aparecer. Y es el nombre de Luis Torres. Pero además, no solamente me dicen Martín analiza a Luis Torres, Martín analiza a Luis Torres, sino que además me ponen Martín analiza a Luis Torres cuando maquilló a Rosy McMichael. Entré al canal de Luis, comencé a buscar a Rosy, 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 y no encontraba a Rosy. Dije, uy, lo debe haber borrado. Dije, bueno, la gente está loca, me está pidiendo cosas que yo no voy a encontrar jamás. ¿De dónde sacan este video? Entonces busqué Luis Torres, Rosy, porque eso es lo que tienen que hacer en YouTube, chicas, buscar palabras claves. Y me aparece un video donde Luis está maquillando a Rosy, pero no es del canal de Luis, es del canal de Rosy McMichael. Entonces, bueno, agarré ese video y es el que vamos a analizar ahora, ¿ok? Estoy viendo aquí en pantalla que es un video de casi una hora. Chicas, yo no voy a hacer un review de una hora de ninguna manera. Así que nada, vamos a empezar el video. Voy a hacer una pequeña pausa para colocarme un poquito acá, colocar la cámara. Hoy día no tengo Ayume y para que la imagen encaje acá, ¿ok? Ya regreso. Ok, chicas, bueno, acá tengo la imagen pausada porque ni bien empecé a ver el video, me di cuenta que hay como todo un intro súper, 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 súper largo, que en verdad no es algo que nos interese. Está conversando Rosy con Luis. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luis en México, en el MOA. Es un encanto de persona. Es un chico lindísimo, lindísimo, muy sencillo. Y maquilla de la hostia, chicas. Maquilla increíble, increíble. Así que, vamos a empezar el video. Ok, está empezando a colocar el corrector. Es un corrector, pero lo que dice él es que no va a colocar corrector en todo el párpado, como mucha gente lo hace. Está colocando el corrector solamente en la parte superior. ¿Saben para qué? Para marcar el ángulo de la ceja. Voy a dar mi apreciación. Las cejas, primera vez que veo las cejas de Rosy, en el video que hice analizando su video, no me di cuenta qué tipo de cejas tiene. Tiene cejas bien complicadas. Bien complicadas y les voy a decir por qué. Disculpen, chicas, me acabo de bañar y estoy fresquito como una lechuga. No tengo absolutamente nada de maquillaje en la cara. Es solamente skin care. Y claro, lo que estoy entendiendo es que va a ser como una especie de antifaz. Eso es para simetría. Ella tiene la ceja gruesa acá y luego se hace delgadita, delgadita y tiene una depresión la ceja. Le falta como todo esto de ceja a ella. Entonces, lo que Luis va a hacer, y es algo que yo hago también cuando tengo clientas que tienen este pequeño detalle, es que con el corrector delineo exactamente hasta donde quiero empezar a hacer los pelitos. ¿Me entienden? Es súper, 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 súper interesante esa técnica. Es una manera de hacer una base a tu ceja ya sabiendo el grosor que le vas a hacer. Puedes dejarlo ahí, terminar tu maquillaje y al final hacer las cejas. Estaba entrando a segundo de secundaria. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que te entró el gusanito de empezar a querer trabajar el maquillaje? Es que sabes que, desde siempre, yo me escondía en el baño y jugaba a las muñecas, las peinaba. Tengo que decir que entre ellos dos hay una química hermosa. Rosy es una chica lindísima, lindísima. Y para toda la gente que me criticó y los fans de Rosy que me mandaron hate y me odiaron del video pasado. Chicas, tengo una conversación con Rosy después de eso. Diciéndome que no les haga caso. Yo soy un rey en lo que hago. Son chiquillos que no saben lo que hablan. Que yo siga haciendo mi trabajo que es excelente. Ahora, ella no me ha dado permiso de ponerlo en pantalla ni nada, así que podría preguntarle, si es que no me creen. Pero ahí tengo la conversación. Así que a toda esa gente que me insultó y todo, chicas, bájenle dos rayitas, ¿no? Ella conoce muy bien esta es la industria y pues lo acepta muy bien. Es una dama. Lo que a mí me demostró Rosy es una dama. Es una lady. A veces el primer lo aplicamos hasta el huesillo de la... Exactamente. Ahí está con... Ahí me encanta lo que está diciendo Luis porque dice que la mayoría de los primers tienen muchos polímeros. Y eso es cierto. A veces se nos dificulta el difuminado. ¿No? Entonces lo que él va a hacer es va a poner acá porque... Bueno, esto es porque Rosy también tiene bastante párpado, ¿no? Entonces va a poner corrector. En toda esta zona. Pero en el párpado móvil va a poner otra cosa. Va a poner lo que es un primer de verdad. Un primer que está diseñado para que cuando uno aplique la sombra, la sombra se adhiera y marque mejor. Ahí está. Ahí está. Ok, es el de Laura Mercier. Nunca lo he probado, pero tengo buenas referencias de ese primer. ¿Ven? ¿Por qué? Porque justamente en esta parte del párpado, chicas, es donde va la saturación de las sombras. Y acá, en los contornos, es donde va nuestro difuminado. Muy inteligente esa técnica. La he hecho un par de veces, la he hecho un par de veces. Pero eso lo hago básicamente cuando tengo clientas que tienen bastante párpado. Cuando no tienen mucho párpado, utilizo solamente el primer. Pocas veces uso corrector. Bueno, está contando que es adicto a comprar maquillaje. Yo también. Ok, va a empezar a poner la paleta Beauty Creations Oliva Palette. Y está usando un color neutral con una brocha bastante adecuada. Chicas, y si se dan cuenta, él está trabajando, antes de la esquina, está trabajando el hueso ocular. Esta parte interna del ojo, que es donde yo también me la trabajo bastante. ¿Por qué? Quiero pensar que le está trabajando esa zona, porque ella tiene un montón de espacio acá y su ceja empieza bien arriba. ¿Ven? Miren. Entonces, lo que quiere primero es marcar esta zona. ¿Para qué? Para darle simetría. Simetría, luego empezar la ceja y hacer luego el contorno de nariz. Muy bien. Con el tipo de rostro o de estructura ósea de Rossi, yo hago exactamente lo mismo. Yo empiezo siempre por aquí adelante para empezar con simetría y luego jalar hacia los costados. Muy bien. Es un maestro este chico, chicas. O sea, que me pidan que lo analice. Este para mí es como que fácil porque es perfecto. Me encanta. Soy fan. Lo sigo y me gusta mucho. Creo que nos seguimos. Él también me sigue por Instagram. Hemos conversado un par de veces. Es un encanto. Ven, le está dando mucho énfasis a esta primera zona. Me encanta. Maquillaje nunca he estudiado. Me lo he pasado en cursos en diferentes países y esto, pero cursos. Creo que es algo como... Bueno, chicas. Ahí está. Luis Torres nunca estudió maquillaje, al igual que yo. Yo tampoco nunca estudié maquillaje. Hice cursos, pero la carrera de maquillaje no. No, o sea, respeto mucho todo lo que mi papá hace, pero no me gusta, ¿no? Sí. Y desde chiquitos siempre eran pleitos con mi papá de que no quiero ir a ordeñar. Con eso no quiero decir de que no estudien, chicas. Con eso quiere decir que estudien. Si no tienen la oportunidad de estudiar, pues cómprense libros como hice yo. Vean videos en YouTube. Vean maquilladores que valen la pena, que enseñen bien. Y pues vas a aprender, porque así aprendí yo. Ok, ahora está poniendo una sombra marrón acá en la esquina para, me imagino, elongar el ojo. Hasta ahorita veo que solamente está utilizando sombras mate. Vean, Luis agarra la brocha, no adelante, ni tampoco muy atrás, sino la agarra justo donde empieza el barril, ¿no? Esa es una manera de agarrar la brocha que, si tú tienes muy dura la mano, puedes apretar mucho la brocha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo personalmente les sugiero que si están empezando a maquillar y todavía no dominan su fuerza y cómo difuminar las sombras, traten de agarrar la brocha de la puntita, de atrás, bien de atrás. Y ahí empezar. Ya cuando tengan más práctica, pues pueden hacer lo que está haciendo Luis, ¿no? Luis está diciendo algo que me encanta, chicas, me encanta. Y que lo aprendí de un maquillador de Inglaterra que se llama James Molloy. Varias veces lo vi maquillar en vivo en México. Y lo aprendí de él. Y es, si por ejemplo vas a usar color amarillo, verde, azul, rojo, naranja, color, ¿no? Utilices una prebase primero, sobre todo si vas a usar colores mate. Los shimmers siempre los puedes mojar un poquito y de ahí se saturan un poco más. Pero los que son mate, les sugiero agarrar un lápiz, ¿no? Que es lo que va a hacer él. Y comenzar primero a poner el lápiz, lo difuminas y encima sellas con la sombra. Muy bien, Luis Torres. Me encanta, me encanta, me encanta. Sigamos. A lo que sea. Pero yo jamás, si voy a aplicar color, jamás me voy con la sombra directo. Wow, ese es un súper tip. Entonces nunca te confías en la sombra, aunque sea hiper. Porque tenemos James Charles aquí enfrente, que son hiperpigmentadas. Pero nunca las aplicas así tal cual. Nunca, nunca. Sean mate o sean satinadas. Sean lo que sea, menos las mates. La satinada puede que sí la aplique sola. Porque al final la humedezco con un poco de Fix Plus de MAC y listo. Pero mientras más mate o neón, más difícil es la aplicación en la piel. Genio. Pero eso es algo que, si eres maquillador profesional, lo sabes, ¿no? Pero me encanta que lo diga. Tienes mucho menos fallout. Exacto. Entonces esto hasta corta el tiempo. Totalmente. Y aumenta pigmentación. El tiempo no sé. ¿Por qué soy medio lento? Porque te emocionas. Es medio lento, dice. Sí, yo también soy lento, chicas. Sobre todo cuando vas a hacer un video que te van a estar viendo millones. A ver, tiene 1.6 millones de vistas. Tiene que quedar perfecto. Y para quedar perfecto no lo puedes hacer a la volada, pues. Lo que les recomiendo acá. Es que yo siempre utilizo lápices. Pero hay que ver qué tipo de lápiz estás utilizando. Si tú estás utilizando un lápiz y no te está funcionando, es que no lo estás usando para lo que es realmente, ¿no? La mayoría, ¿eh? La mayoría. Hay que checar si el lápiz es de secado rápido. Si el lápiz es para dentro de la línea de agua o si es para la parte externa. Hay que checar todo. El lápiz que yo estoy utilizando ahora es para la parte externa del ojo, pero el secado que tiene es un secado exprés. Entonces, si yo no lo difumino rápido como lo estoy haciendo, ya se secó y ya no hay poder humano que lo difumine. Entonces, justo por eso, yo lo que hago cuando trabajo con lápices, ahora agarro un platillo y agarro un diluyente. Es el de Ana Paula Marzal, pero chicas, diluyentes de maquillaje tienes Make Up For Ever, tienes esto Cryoland, tienes esto Elf, tienen varios. Una gotita en el plato, ¿ok? Ahí del diluyente. Agarro la puntita del lápiz, la sumerjo en la gotita, lo caliento y luego lo aplico. Y eso me ayuda a difuminar mucho mejor que ponerlo como está haciendo él directamente en el párpado. Porque estos lápices que son waterproof o a prueba de agua, si no los difuminas y no eres muy experto en difuminar y no tienes la brocha adecuada, ya no te difumina. Te va a quedar así como pum, apelmazado y te va a quedar divisiones y ya no se va a ver difuminadito. Bueno, traten de hacerlo con un poquito de diluyente y van a ver, si quieren aprender esta técnica, chicas, mis chicas de Patreon o acá en YouTube, pónganmelo abajo en sus comentarios y les hago un video de eso para que puedan saber. Y ahí estoy en pausa todavía, pero ahí estoy viendo que está enseñando dos brochas de difuminar que son las que no debes de usar. No hay que usar esas brochas, debemos usar una más compacta para difuminar. Lápiz, no sombra, ok? Lápiz semi húmedo en el párpado. Difuminar, elijo una brocha plana para romper el pigmento del lápiz y que luego, luego se difumine. Porque con estas brochas. Esa parece una 2, 3, 9 de más. De esta manera una brocha plana siempre te va a ayudar a difuminar todos los líquidos o los lápiz. Qué increíble. Y esto es para demostrar que de repente las brochas tienen una función, pero tú les das el uso que tú necesitas. Totalmente. También, verdad. Voy a utilizar este lápiz que es totalmente lila, es de Kiko y es el número 31. Bueno, esos lápiz de Kiko no son lápices, son sombras en verdad. Entonces, son sombras en lápiz, pero son sombras, no tienen la función de un lápiz. Es una sombra en formato lápiz y por eso la está difuminando con una brocha que él dijo que no había que usar. Vean, ahí la está usando. Pero porque no es un lápiz, sino porque es una sombra en formato lápiz. O sea, difumina mejor. Está diseñada para eso. Por eso la está difuminando con una sombrita difuminadora. No lo dijo, pero mucha gente puede decir, ay, pero Luis, acabas de decir que esto, que la brocha, que no sé qué. Bueno, yo se los estoy explicando. Es por eso. Es que yo creo que cuando al final dejas todo ahí y realmente estás con ellos tratando de ayudarles a mejorar cualquier cosa que a ellos no les sale o cualquier cosa que de verdad ellos tengan, como tratar de cumplir sus necesidades. Para mí eso es lo más importante. Y otra que dices, esto ya no, por favor, que se vaya. ¿Cuál sería una tendencia que tú dices? Ay, el cut crease. Ya no puedo con los cut crease, de verdad. ¿En serio? Ya, ya. Sí. Ya no puede con los cut crease. Pero yo le he visto hacer cut crease últimamente, así que. Es que fíjate que las redes sociales han venido a revolucionar un poquito también eso. Se ha vuelto, yo sigo muchas cuentas de maquillajes muy artísticos y jamás. Pero ahí está poniendo una sombra lila, pero con bastante glitter. Pero suena y maquilla y no pasa nada. Otra vez a los ruidos, me había olvidado. No hay nadie en la calle, salgan de la calle. Bueno, como les digo, yo vi mojar el pincel y por eso tiene esta adherencia. Maravilloso. Si quieren un buen resultado, una sombra intensa con un color intenso, metálico, humedezcan su brocha. No lo hagan con colores mate, chicas, porque estropean la sombra mate. Pero las metálicas sí son acuarelables. Así que, go ahead. El párpado móvil mezclé dos glitters de estila, pero como quería un color súper lila. No eran sombras. Bueno, son sombras en líquidas. Pero yo vi que él humedeció el párpado con un poco de Fix Blast antes, ¿ah? Claro, con razón el brillo. Son las sombras de estila, eso hace escarchas líquidas. Se imaginan que tienen uno de todo. Hay un lápiz. Vamos a empezar con el neón para esto. Bueno, este truco que va a hacer él, lo aprendí en una clase con él. Yo lo que hago es, literal, quebrar la punta en mi mano, tomarlo desde ahí, para empezar a crear una prebase, que me va a ayudar mucho a que el pigmento neón realmente se adhiera. Yo lo que hago, humedezco un poquito mi brocha en el diluyente y se vuelve como una acuarela, chicas, y dura más. Ves enfrente, y aquí yo empiezo a ver. Un genio, chicas. Esa combinación de colores. Yo la vez pasada dije que el amarillo y el rojo eran dos tonos de sombras que a la gente le tenía pánico y que jamás usan. Una persona normal, común y silvestre, jamás se pondría amarillo ni rojo en los ojos. Se ve precioso. Y sobre todo, esa combinación que está haciendo Luis en los ojos verdes de Rosy se ven increíbles. No, que se note. Luis, ¿cuál sientes que fue... No sé, a lo mejor un parte... Perfection. Hablando de Bisú. Bueno, está poniendo un delineador de Bisú color azul, estos plumines que a mí personalmente me encantan. Estos son, no los pueden dejar pasar. Los lápices. Ok. Definitivamente. ¿Todos? ¿Labios, ojos? Amor Bisú. Todos. Más los de los ojos. Ok. Se llaman tintaline. Ok. Pero si me lo preguntas a mí, si se lo preguntas a cualquier maquillador mexicano, te va a decir los lápices. Es que duran tanto, están tan económicos. Siento como es... ¿Cómo le llaman a ustedes cuando hacen comparación? ¿Dupes? Sí, cuando es un dupe. Una copia de, por decir, no necesariamente copia, pero se parece. Totalmente. Para este punto parece que él está preguntando. Luis no tenía canal en esta época. Ahora Luis tiene un canal. Chicas, vayan a seguir a Luis Torres. Voy a dejarlo ahí. Es un genio. Con razón no encontraba este video que tanto me pedían en el canal de Luis, pues. Cualquiera me dice, Martín, está en el canal de Rossi. Está poniendo una sombra con shimmer de la paleta de Pat McGrath encima del delineador para que también tenga brillo y no quede mate y todo tenga una mejor coordinación, ¿no? Ok, ahora va a poner pestañas postizas. Rossi tiene los ojos súper grandes, así que a ella le aguantarían unas buenas pestañas. Muy bien, es hora de limpiar todo lo que ha caído en la parte de la ojera. Eso. Ok, ya terminó de poner pestañas y ahora va a limpiar. Muy bien, muy bien. Pestaña súper natural y después justo en las partes externas del ojo apliqué una colilla de otra pestaña muy pequeñita para levantar el ojo de la parte externa. Ahora con un poco de agua micelar. Eso es un truquito muy de drag queen. Una pestaña genérica y luego en la colita una más larga para levantar el ojo. Doble pestaña. Voy a avanzar un poco, voy a avanzar un poco. Va a usar la base de NARS. Ya aplicamos la base con mucho cuidado. La Beauty Blender aplicamos dos tonos más oscuros en la frente y ahora vámonos con el corrector. Bueno, ya aplicó la base. Ha aplicado la base de NARS y ahora está aplicando el corrector de NARS también. No sé si son las luces que están utilizando en el estudio o la base la siente un poquito muy rosita para ella. Pero ahí no. Vean, cuando hacen el close-up la base se ve perfecta para el color de la piel de ella. Creo que son las luces que cuando alejan la cámara y la ponen frontal, ¿ven? Miren, súper rosadita, cuando ella no es extremadamente rosita. Ella es como más neutral, vean su cuello. Me imagino que después la va a broncear definitivamente, ¿no? Me encanta lo delicado que es para maquillar, lo delicado y preciso que es para aplicar, sobre todo en esta parte baja del ojo. No, realmente este chico maquilla como los dioses. Es increíble. Quiero que le haga las cejas. Por favor, díganme que le haga las cejas porque yo estoy aquí por ver cómo le hacen las cejas. En la ojera voy a utilizar Secret Camouflage de Laura Mercier. Es un corrector denso, denso, pero con full cobertura. Cuéntanos de tu salón, ¿en dónde están? Mi salón. Mi salón está en Guadalajara. ¿Dónde lo va a usar? Bueno, ya les platiqué dónde está, pero de Guadalajara. Ah, ok, lo está poniendo bajo el ojo. Wow, bien recargado, ¿no? Porque acaba de poner el Creamy Concealer de Nars y ahora está poniendo este que es súper pesado. Este se parece un poquito al MAC Studio Finish Concealer, pero más seco, más seco. Se le ve perfecta. Un poquito pálida, pero falta el bronceador. Espero, espero. Por ejemplo, yo dejé de hacerme el baking hace tiempo porque empecé a sentir que se me hacía muy pesado y que me marcaba líneas de expresión. Después, encuentro a Huda Beauty, que ella es muy creyente del baking, con productos muy en particular. Regreso a hacerme el baking con otro set de productos y otra vez me vuelvo a enamorar del baking. Entonces, me quedé, ¿será que no estaba usando los productos adecuados? Lo más importante, esperar a que el corrector se cocine. Si tu corrector no está bien adherido a tu piel, entonces vas a lograr una masilla, vas a hacer como una pasta ahí. Ya, 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 ya veo. Entonces, esa pasta va a estar gruesa. Y otra cosa, el baking solo es aplicado en la parte más alta de todo el rostro porque si no, lo que haces es crear flashback con cualquier polvo. Si tú estás abusando del baking o lo estás aplicando en cualquier lugar que no va, entonces creas flashback. Flashback es que el flash te rebote y se te vea la piel más blanca. De verdad asegurarte que no hay una sola línea de expresión. Entonces, bueno, es importante que la persona esté viendo hacia arriba todo el tiempo. Todo el tiempo. Para tener la piel. Claro, que no haya ni una sola línea de expresión marcada antes de que tú selles. Porque si tú sellas tu corrector y tienes las líneas marcadas, chicas, ahí van a quedar hasta que te desmaquilles. Lo ideal es no sellar tu primer, tu corrector de ojeras, sin antes haber disuelto las rayitas que se hayan formado. Bueno, está poniendo un poco de polvo de MAC Studio Powder. Para mi gusto es un poquito mucho polvo. O sea, yo creo que es mucho polvo. Sobre todo para la piel de Rosy siento que es bastante polvo. Pero por otro lado también están frente a cámaras, es para video, es para foto. La piel se va a ver espectacular. En persona, si te aseguro si ella fuera a un matrimonio, no le hubiera puesto tanto polvo. Estoy seguro. Entonces voy a utilizar dos iluminadores. Mi favorito de toda la vida que se llama Soft and Gentle de MAC. Y estos que no los suelto para nada. Ok, ahora va a utilizar estos iluminadores de Dior, uno de MAC. Ay, me encanta con la brocha que está utilizando los iluminadores porque es para un acabado natural. Es híbrido. Es una combinación de crema con polvo que pareciera que la iluminación nace desde el mundo. Son mis iluminadores favoritos para social. Y para los iluminadores así, ¡BOOM! Los de Cecilia Katz. Bueno, está poniendo un rubor de NARS. Muy bonito. Bastante. Le ha puesto bastante rubor, pero me encanta porque con los ojos, como los tiene llenos de color, esto... ¡Uf! ¡Wow! Ese lápiz. ¡Wow! Me lo tengo que periquear. Yo uso uno que es muy parecido, que es de Marc Jacobs, que se llama Cobalt. ¡This is for a collection! Ok. Y el color se llama My Boyfriend's Jeans. Que amo, 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 amo. De verdad siento que es un azul eléctrico que pigmenta perfecto en la parte de la línea de agua y también en la parte externa. Chicas, esto es importante. Si utilizo demasiado color en la línea inferior de los ojos, no me gusta que sea totalmente bloqueado. Así como hay, acá pones color y luego empieza un transición, acá también pones color y luego una transición marrón. Voy a irme justo encima del azul para crear como un ahumado e ir escondiendo el azul. Y muchas personas en este punto me dicen, pero pues ¿para qué lo pones si lo vas a esconder, no? Es un encanto ahí, en verdad. ¡Cejas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que quiero ver a detalle, chicas. Voy a utilizar Medium Brown de Kat Von D. Muy bien, entonces siempre comienzo haciendo vellitos, bien, bien ligeritos. Estoy tan emocionada. Súper, súper separado también. Pero ven, chicas, cómo no se va ni más abajo ni más arriba de la marca que hizo con el corrector. Es el límite. Está yendo justo ahí. Para que se vea la dirección. Es un genio. Y me imagino que aquí... ¡Harta teoría! Harta teoría y en la práctica es Per-fection. Para eso también es de suma importancia aclarar el vello natural de tu ceja. Ok. Sí, es que quiero que haya mucho más camuflaje. Porque el color de tus cejas es un poco más oscuro al que estoy utilizando justo ahorita. Y otra cosa que nos ayuda muchísimo es mezclar diferentes colores. Por ahí aventar uno que otro vellito muy rubio, uno, por ejemplo, yo aquí contigo, en tu caso, te tengo que aplicar uno que otro negro. Por supuesto. Así como en el pelo tenemos diferentes colores en las cejas también. Entonces, para que quede más natural y tridimensional, hasta tres tonos de pelitos sería lo ideal, en verdad. Y se ve muy bloque. ¡Wow! Claro, te aclara un poco las cejas para que encaje un poquito mejor y no tengas las cejas tan oscuras en comparación a tu pelo, ¿no? Es que pienso, potencialmente, estas acitas, ¿cuál sería mi ceja? Y al Gima, sí. Querida, te hizo un microblading en la ceja con maquillaje. Ya sé, esas cejas es guay. Increíble. ¿Qué es lo que puedes hacer? Y chicas, ese no es un cepillo de dientes que está usando él. Ese es un cepillo para cejas de la marca My Kitco. Parece un cepillo de dientes, pero no es, chicas. Ya las veo comentando. ¡Ay, cómo puedo usar un cepillo de dientes! Y la única máscara de pestañas que utilizo desde hace siete años es... Las pestañas abajo. No uso otra en las pestañas inferiores. Siento que... Esto es bien mexicano. Esto es bien Luis Torres y otros mexicanos que sigo. Que hacen estas pestañitas que se pegan, que a mí en lo personal... ...de estrella en las pestañas inferiores, que es como juntarlas en triángulos para que se vea mucho más grande el ojo. Un poquito, pero a veces las veo así, como en triángulo, parecen dientes de tiburón negros. El secreto es aplicar... Pero es cuestión de gustos, chicas. Primero una capa. ¿Ya? Y después que ya tenemos máscara de pestañas. Aparte que siento que lo hacen mucho ya ahí en México. Mucho, demasiado ya. No me gusta. Hay gente que cuando está húmedo el rímel todavía agarra una pinza y las va pinzando así y las va juntando con una pinza. Guau, está espectacular la mujer, el verbo. Y esto lo logro con el mismo producto que utilicé para hacer contorno. Bueno, vamos a labios. De los liquid lipstick, como que los labios empezaron a resecar y a resecar y a resecar. Y ahora todo el mundo necesita regresar a los brillositos porque los labios están muy dañados. Sí, todo el mundo necesita restaurar sus labios. Sabes que sí, yo soy particularmente de labios muy secos. Entonces los labiales de que los que secan el mate nunca fueron muy fuerte. Me gustaba mucho cómo te los podías llevar más arriba de tu línea natural. Pero fuera de eso me los quitaba y me dejaban los labios terribles. Entonces ahora que está regresando a uno más humectante, yo soy la más feliz. Además de que son más favorecedores. Sí, los labios siempre se ven como mucho más besables. Bueno, el color del labial... No me gusta mucho. ¿Tú qué has logrado todo esto? ¿Qué les dirías? Lo primero, never give up. Si le va a poner un gloss encima... ...de que la gente te diga, no puedes, eso no es para ti... Pero si lo va a dejar así medio mate... ...tienes que seguir con la misma línea de lo que ha llevado tu familia... No me gusta, se le ve como un poco apagada. Muy bien lo que dice Luis. No hay que criticar al de al lado. Y estos videos, la verdad, se prestan para decir tú quién eres para criticar. Pero ya lo he dicho mil y un veces. Si estos videos míos han tenido tanto éxito, chicas... ...es porque la gente los ha tomado a bien. Es porque la gente entiende que no es una crítica. Es una manera de... Es un segundo... Lo expliqué en un video pasado. Ustedes tienen una meta. ¿Qué es tu maquillaje? ¿Qué? Esta es tu meta. Para llegar a esta meta, hay mil caminos. Mil. No solamente el que están viendo ustedes en pantalla, en la persona que está haciendo el tutorial. Hay mil. Y lo que yo voy a hacer es justamente enseñarles otros caminos. Lo que significa que lo que ella está haciendo no está mal ni está bien. Simplemente les estoy dando otras opciones. El mejor. Hay muchas personas que... Sigamos. ...se han sabido relacionar no solo o han sabido crecer no solo por la habilidad artística. No, la habilidad artística, créanme, que es lo último que cuenta. Lo último. Si tú tienes este bonche de cosas como oler bien, ser puntual, ser educado con la gente, ser amable siempre, tener tu kit bien limpio, sí, comunicarte. Ok, los labios es lo único que no me gusta. Ay, se va a ver ahorita. Le está dando la paleta de Blood Sugar de... ...de Jeffree Star. Ahí está. Y el que necesita makeup soy yo. Wow. Las cejas. Wow. Wow. Ok. Ok, vamos a cortarla ahí. Vamos a cortarla ahí. Minuto 53.53. Ok, chicas. Hemos venido durante todos estos minutos viendo maquillar para mí a uno de los mejores maquilladores de México. Sin duda. No sé, podría decirles que es mi favorito. Vicente Montoya también me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero él me encanta, me encanta. Pero solamente me encanta por cómo maquilla, sino lo que transmite, lo que dice. Se le ve re buena onda. Me encanta que comparta todos sus secretos. Su maquillaje es perfección. En mi vida he visto a Rosy tan bien maquillada. Esas cejas, chicas. Esas cejas. Yo cobraría plata únicamente por hacer esas cejas. Ahora, él es un experto en cejas. ¿Por qué? Porque hace micropigmentación o microblading. Y es uno de los mejores, chicas. Si no siguen a Luis, voy a dejar ahí el Instagram. Tiene dos, me parece. Tiene uno que es de cejas y el otro que es de maquillaje. Los voy a linkear abajo en la cajita de descripción. Vayan a seguirlo. Si les gusta la personalidad de Rosy, me encanta que esté haciendo esto con otros maquilladores. No tenía ni idea. Me encanta. Vayan a seguir a Rosy. También voy a linkear el canal de Rosy abajo en la cajita de descripción. Este maquillaje es perfección. Lo único que no me gusta fueron los labios. No me gustan los labios. Los veo un poco resecos, un poco cuarteados. Yo hubiera puesto un poquito de gloss para que se vea ese labio más sexy, más hidratado. Pero, chicas, finalmente es cuestión de gustos. Y obviamente no he podido poner todo el video, chicas, porque son 50, casi una hora de video. En algún momento la bronció. Y como la bronció, le puso el Soleil de Tan de Chanel. Que me encanta, que lo uso únicamente con chicas blancas. Y lo mencionó también, Luis. Así que, chicas, no tengo absolutamente nada. Bueno, los labios que no me gustan. Y las pestañas de abajo, este tipo estrella a mí no me gusta para nada, para nada. Entonces, bueno, a veces yo utilizo individuales y las pego, pero es para otro tipo de maquillaje. Siento que para un social como este, no sé, no me gusta mucho. Y tengo que decir algo que me gusta de Luis. Además, ya para cerrar, es increíble como Luis utiliza el color para lo social. Muchas veces relacionamos algo colorido, como el amarillo, como el azul eléctrico, como el lavanda, como el verde, ¿no? Y el mostaza que ha puesto acá, como colores realmente para un papagayo, pues, para un carnaval. Y sin embargo, véanla, está como para irse a un matrimonio. Hermosa. No de novia, o también, si quieren, pero está como para irse a un gran evento. Y la verdad, eso es algo de lo que rescato de Luis. Su poder, el poder de combinar colores que podrían ser un poquito satanizados para lo que es el maquillaje social y hacerlos ver elegante. Bueno, chicas, aquí desde mi cuarentena les quiero mandar un beso gigante. Me encantó el video. Muchísimas gracias por recomendármelo. Muchísimas gracias por recomendármelo porque la verdad que una vez más siento que he aprendido un montón con este video. Yo y espero que ustedes también. No olviden de darle like al video y no olviden también de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Martín Catalogne. Chicas, les voy a mandar un beso enorme y lamentablemente estoy con mi celular. Nunca sé si miro para acá o debo mirar para allá. Así que perdónenme, 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 pero estoy improvisando todo esto ya que estamos en cuarentena y no tengo mi material de filmación aquí en mi casa. Chicas, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima.